Restaurante Campo Fénix. Aproximadamente tenemos 60 platillos en nuestra casa. Tenemos un servicio diario de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, los 365 días del año. Les recomiendo que vengan a esta su casa, Restaurante Campo Fénix. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.